Este proyecto nace en el 2016, es un recorrido por el río Llobregat. Se trata de un paisaje residual que mezcla cemento con zona periurbana, con agricultura... ...y la verdad es que el primer impacto cuando llegué a la zona fue desagradable. La manera de enfrentarme a ellos fue jugando, fue despedazando el paisaje que me iba encontrando... ...y creando collage y fotomontajes a través de la deconstrucción. Luego ya hay un acercamiento a la naturaleza y está el agua a través de los cardos. Me encuentro con campos de cardos que parecen campos de amapola y esta serie está hecha en fotograbado. La última fase ya es una aproximación al agua del río. Son aguas contaminadas, sucias, llenas de barro. Sin embargo ahí descubro el silencio y una evocación a la belleza... ...en un lugar que en un principio era solo cemento para mí y una zona periurbana residual.